Música Estamos yendo a buscar a la señorita Natalia Oreiro Espero que no nos clave Creo que ella está en el Chinatown El Chinatown es el barrio chino de Nueva York Estamos en medio del... Chinatown, esto es East Broadway Atrás tenemos las King Towers, las Torres Gemelas, Chirico Y toda esta ¿Qué es como es speaking in English el chico? ¿Te acostumbras a Nueva York o no? No, no me quiero acostumbrar, no me gusta Nueva York ¿Por qué no te gusta? En realidad me gusta como ciudad para conocer, para venir teniendo la posibilidad Shopping Exactamente ¿Qué cosas extrañas de Buenos Aires, de Argentina? Bueno, un montón de cosas En realidad lo que más extraño es a mi novio y a mi perra A tu perra y a tu novio Me traje una foca de peluche que me hace acordar a Pablo No te vas a robar una uva, ¿no? No me vas a quedar mal, te lo pido por favor ¿Y me la vas a lavar o me la voy a comer así? Uvita, ¿te gusta la uvita? No, no te lo pido A ver, no te lo pido A ver, no te lo pido Sí, no es el famoso estado de Nueva Argentina Te conocen, ¿eh? ¿Sos conocida? Yo soy famosa en todo el mundo Ay, no, por favor No, no me gusta ¿Están vivos? Me da impresión ¡Ay, se están poniendo! Vení, 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 vení No, 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 no No, 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 por favor No, me va a morder un dedo y no me va a poder filmar con la continuidad Me da después, ves el mundo mordido ¿Te gustan los carnejitos? Natalia, abrino con la vida silvestre Uno